Yo soy un fanático, la lágrima fácil, de esos que se crecen solo en mi visión. Si la vida se ve, yo le encuentro mal, si no, investiga mi oficio. Y como además, saber desviar, me lo creo en la reentornación. Con un poco de imaginación, me tiré el viaje enseguida, a mí me dio otras preguntas, a tomarme en mis nombres. A tomarme en el traje de piel, de todos los hombres, que nunca se creen. A tomarme en chica, de un año en meridio, pintor en montañas, de cadena en carnaval, costalero en semilla, negro, no me da un día más. Mi poder de sobra, de portales y medio, de su venta en el lugar. Policía en el nuevo patrón, favor de la feria, agitarito en mi jefe. La hora en este carro, de garrillo en tu bota, de taxista en Nueva York. Machuro del mar, de tiro porque me toca, de suspenso en mi cariño. Polesor de la reina, banderichero en cadena, cabernero en tu brinco. Dolorista en las dudas, ahogado en el tindalme, claudista en una velilla. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas, yo escojo la derogida. Con cojo, con palma de palo, con panche de luz, con cara de malo, el viejo truán capital, de un barco a ti, tu viera por bandera, un palo de tibia, si una calavera. La de gira, con cojo, con palma de palo, con panche de luz, con cara de malo, el viejo truán capital, de un barco a ti, tu viera por bandera, un palo de tibia, si una calavera. Polesorista en las dudas, su suelo, suelo, dueño de un cabaret. Para dejo en tu espalda, que no reconozca, pianista, de un burdón. Imposible llegar a la casa de banderación, a mi abrazadrilla. Polesor en tu cama, pianista, de artista, mejor tiempo en tu mamás. Polesorista de sucesos, detentero y rapuros, conservador en el cal. Violador en tus sueños, su hijo en el viado, tocó apoyo en el plebón. Continuaba en China, desentara en la guerra, boxeador en Detroit. Un camador en la India, un caminero, un pansella, un fotógrafo en el plebón. Pero si me da el relojir, entre todas las vidas, yo escojo la energía. Tantojo con pala de palo, con panche de luz, con cara de malo, el viejo truán capital, de un barco a ti. Que pudiera por bandera, un par de tibias y una calavera. La vida tan cojo con pala de palo, con panche de luz, con cara de malo, el viejo truán capital, de un barco a ti. Que pudiera por bandera, un par de tibias y una calavera. Bien, vamos con la explicación de la del pirata cojo de Joaquín Sadina. Para la intro, yo sugiero hacer un ataque en la menor y un ataque en re, cada cuatro pulsos. Fijaos. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Soy fulano con la... Y ya empezar a cantar. Entonces, ataque en la y ataque en re. Listo. El resto de la canción, con el ladrón que viene intentando que sea machacado, como práctica con un la menor. Que vaya así. Toda la canción, y esto es la sílaba la, el segundo abajo del ladrón que viene, es un abajo fantasma. Es decir, la mano va hacia abajo, pero toda esta zona de la mano cae sobre las cuerdas creando ese efecto de sonido machaque. Si lo controláis, no os va a costar nada, sino un ladrón que viene normal, sin problema. ¿Vale? Yo cuando hago este machaque, generalmente subo, doy el arriba con el dedo índice, no subo con el pulgar, porque lastima bastante. Entonces, voy con la yema del dedo índice. ¿Vale? Estoy machacando sílabas la y bie. El, dron, que, ne, el, dron, que, ne, el, dron, que, ne, el, dron, que, ne, el, la, dron, que, ne, ¿vale? Bien, a ver si sale, si no, ladrón que viene plano. Bien, hay cantidad de acordes. Una vez teniendo esto, simplemente seguir tiempos y seguir acordes correctos. En cuanto a la estrofa, no hay nada regular, así que ya os aviso, no es que vaya la canción por partes y tal. Hay que aprendérsela, no hay más. La menor por dos, do por uno, y re por uno, ¿vale? Es la primera línea. Yo soy un fulano con la larina fácil, besos que se quejan solo por dicio. Segunda línea. Si la vida se deja, yo le meto mano, si no, aún me excita mi oficio. ¿Vale? Ojo, porque termina en bi mayor, ya no termina en re mayor. Bien, primer puente. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con poco imaginación. ¿Vale? Simplemente seguir acordes. Ojo, porque la canción no es fácil de cantar tampoco. Hay que saber entonar muy bien para poder afinar todo este mejunje, poder afinar la melodía de la voz dentro de todo este mejunje de acordes. ¿Vale? Bien, siguiente estrofa. Solo dura una línea. Partiré de viaje enseguida, adivino tras mí, vas a probarme otros nombres. ¿Vale? Acaba en mi mayor. Bien, segundo puente. Lo mismo. Colarme en el traje y la piel de todos los hombres, que nunca seré. ¿Vale? Seguimos acordes y no hay duda. Bien, primera cejilla. Fa sostenido menor. Cejilla, traste dos y con los dedos que os quedan, posición de mi menor. Bien, aquí se trata de mantener el fa sostenido menor durante las siguientes cuatro líneas. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Si queréis, hay un pequeño final al final de las tres líneas, de las tres primeras líneas de esas cuatro, que hace... ¿Vale? Juega con ese si mayor, fa sostenido menor, si mayor, con el ladrón que viene. Es decir, el ladrón que viene. ¿Vale? Hay que hacer el ladrón que viene y a partir de la sílaba dron, ya se pone el segundo acorde de la pareja. ¿Vale? El ladrón que viene. Bien, os doy tres formas de hacer ese fa sostenido menor, si. La primera es la que estoy haciendo ahora. Estoy en fa sostenido menor y hago un si mayor de esta forma. ¿Vale? El dedo uno, quinta cuerda, traste dos. Y ahora, o el dedo tres o el dedo cuatro, hace cejilla en cuerdas cuatro, tres y dos del traste cuatro. ¿Vale? Aplanáis el dedo. Se pierde la uno. Por eso en el diagrama tenéis una cruz. ¿Vale? Esto es si. Y esto también es si. Pero hay que integrarlo viniendo de un fa sostenido menor. ¿Vale? Esta es una de las maneras. O con el meñique, o con el dedo tres. ¿Vale? Ya os digo que es bastante complicado. Bien, segunda manera. El si lo podéis hacer si siete, porque hay menos movimiento de dedos. El dedo tres viene a cuarta cuerda, traste cuatro, y el dedo cuatro viene a segunda cuerda, traste cuatro también. Pasa la tercera por el medio. ¿Vale? Veréis que en la cover, la primera línea la hago de una forma, la segunda de la otra y la tercera de la otra. ¿Vale? Para que tengáis todas las formas de poder hacerlo. ¡Epa! ¿Vale? El ladrón que viene. Bien. Y la última forma, para mí es la más incómoda, pero como prefiráis, es poner el si mayor estándar. Cejilla traste dos, traste tres libre, y en el traste cuatro ponemos como la posición de la cuarta, tercera y segunda cuerda. ¿Vale? Ahí tenéis. Entonces, elegid vosotros cómo hacer ese corte. Insisto, es con el ladrón que viene. El ladrón que viene. Y aún venís de hacer tres veces el fa sostenido menor. ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Y corte. ¿Vale? Que lo ponéis como queráis. Bien. La segunda línea es igual y la tercera línea es igual. ¿Cómo es la cuarta? Pues cuatro veces fa sostenido menor. Hoy círculo en Roma, trufador de la feria, guitarito en Jerez. ¿Vale? Fácil. Bien. Bien. Siguiente puente. Entráis en un la menor. Ta un en Monte Carlo, cigarrilla en tu boca. Taxista en Nueva York. Bien. Y ahora se trata de las dos primeras líneas de mantener la menor, pero al final de la línea tenéis otra vez corte con el ladrón que viene, un cacho en la menor y otro cacho en re. El ladrón que viene. ¿Vale? El ladrón que viene. Por tanto, uno, dos, tres, corte. ¿Vale? Y las dos líneas son iguales. Siguiente línea. Entráis en un si menor, cigarrilla tras T2 y con los dedos que os quedan, posición de la menor. Y esto se trata de mantener. Vale, mantenéis. Realmente habría un mi bemol, pero ya no lo metí por no rizar el rizo. Estribillo. Seguimos acordes. Pero si me dan a elegir. En todas las vidas yo escogí. Bien, vamos a ver esa línea que es muy típica. Es esa bajada que hay que aprendérsela como un movimiento completo. No os aprendáis las posiciones aparte. Hay que aprendérselo entero. La menor. Y ahora fijaros cómo cambiar. El dedo dos viene a tercera cuerda tras T1 y el dedo tres sube a cuarta cuerda tras T2, donde estaba el otro dedo. Y tenéis esto. La menor. Más mach 7. Es decir, la menor con séptima mayor. Ahora le levantáis el dedo dos. Queda la tercera al aire. Y estaréis haciendo un la menor 7. Por eso pone más 7. ¿Vale? La menor. Más mach 7. Levantamos este dedo. Más 7. ¿Vale? Y re con bajo en fa sostenido, que se os cuesta meter un re normal. No hay problema. ¿Vale? Y ahora fa. Bien, pues ahí tenéis un la menor. Y ahora fijaos. El ladrón que viene. ¿Vale? Vuelve a ver ese corte la menor re. El ladrón que viene. El ladrón que viene. ¿Vale? Bien. Y con esto está todo explicado. A ver si más o menos va saliendo.